Impactante noticia, Biden desilusionó a los palestinos. Increíble amigos, la visita de Biden no dejó ninguna indicación de que la situación del pueblo palestino tenga algún lugar en la agenda de su administración, refiriéndose a que no manifestó intención en reversar algunas acciones realizadas por la administración del patriota. La reciente visita a Israel y a la Cisjordania ocupada del presidente estadounidense Joe Biden, que se declaró sionista, desilusionó a muchos palestinos que critican la falta de acción de su administración para resolver el conflicto israelo-palestino. Es como los años del Titán, pero con una sonrisa, dijo a la AFP un funcionario palestino que pidió el anonimato, en referencia a las posiciones pro-israelíes del expresidente estadounidense. El patriota había reconocido la disputada ciudad de Jerusalén como capital de Israel y trasladó allí la embajada de Estados Unidos, una decisión considerada una afrenta en el lado palestino y que Biden no rectificó. Pocos esperaban que el presidente de 79 años reactivara el proceso de paz, estancado desde 2014. Sin embargo, algunos funcionarios palestinos creían que Biden cumpliría su promesa de campaña anunciando la reapertura del consulado estadounidense para los palestinos en Jerusalén. Los palestinos quieren convertir la parte oriental de Jerusalén, ocupada desde 1967 y anexionada en 1980 por Israel, en la capital del estado al que aspira. El anuncio de la reapertura del consulado podría haber sido un estímulo para reanudar las conversaciones de paz, dijo otro funcionario palestino, que no quiso identificarse. Es cierto que Biden reiteró su apoyo a la solución de dos estados, es decir, la de un estado palestino viable junto a Israel. Amigos Biden, llega a Israel y se llama a sí mismo defensor de un estado judío independiente, luego viene a Palestina y se niega a hablar de las cuestiones fundamentales del conflicto. Dime qué opinas de esto, gracias. Y como si fuera poco en una rueda de prensa junto al presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la ciudad cisjordana de Belén, dijo que debe haber un horizonte político para el pueblo palestino. Nunca dejaremos de trabajar por la paz, añadió y abogó por un estado palestino independiente con continuidad territorial. Sin embargo aseguró que actualmente no se dan las condiciones para relanzar el proceso de paz israelí-palestino. Tampoco propuso ningún plan de fondo sobre la cuestión de la ocupación israelí y no se pronunció sobre la expansión de las colonias judías en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Biden se limitó a reunirse con los líderes de ambos bandos, anunciando ayuda financiera a los palestinos y un proyecto de despliegue de la red 4G en Cisjordania y en la franja de Gaza, otro territorio palestino, dirigido por los islamistas y sometido al bloqueo israelí. Por favor déjame tu opinión, muchas gracias.